Bueno, ella la recordamos así como le conté que ella pues si desde temprano se levantaba, iba a solzonarte al mercado, iba a vender para luchar para la hija más, digamos más pequeña, pero aunque sea mayor de edad, pero ya estaban en su domino. Prácticamente ella no se hallaba en su casa, solo trabajando para ella poder sobrevivir todos los días. Como usted sabe que hoy el tiempo como está hay que luchar. A ella la habían dejado bien demacrada, entonces no la podíamos dejar que la familia la viera, por eso tuvimos que cerrar la caja. Hay que llorar pero por lo que viven, no por lo que ya no existen. Y eso es lo que hoy en este momento pues hagamos esa oración que el Señor enseñó en aquel momento a sus discípulos. Digamos en el nombre del Padre y del Hijo. Que uno esté peleando que queremos justicia no se puede porque la verdad ya no existe eso. Ya no revivimos el cuerpo, ya ese dolor siempre va a quedar. Así es que hay que quede en las manos de Dios que hizo las cosas, hay que Dios se encargue de todo. Gracias. 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 Gracias.